El transporte aéreo y marítimo se ha convertido en Canarias en uno de los principales problemas. Problemas que inciden directamente con la evolución de la crisis en nuestro territorio. La reducción de frecuencias, de rutas y el aumento de los precios de los transportes ha marcado la capacidad de nuestra economía y ha contribuido al crecimiento del desempleo. El desempleo en la comunidad canaria es muy importante y una gran preocupación para nosotros y entiendo que para usted también. Canarias se encuentra a 1.500 kilómetros de Madrid y como región ultraperiférica necesita políticas diferentes y diferenciadas al resto del territorio continental para esa cohesión territorial con el continente y entre las islas. Sin embargo, señor presidente, la crisis ha puesto en jaque dicha cohesión debido a la desaparición de compañías aéreas como son los casos de Spaner hace casi un año y hace poco tiempo de las islas Erwes, la reducción de rutas y el aumento progresivo de las tarifas aéreas. Este difícil escenario se agravó en el 2012 con la eliminación de las bonificaciones aéreas, bonificaciones que en el año 2011 posibilitó que aumentara el turismo que entró a Canarias llegando a récords históricos, cosa que su gobierno no quiso prorrogar. Señor presidente, no hace mucho tiempo en el debate de investidura usted hablaba sobre el problema del transporte y le contestaba textualmente a mi compañera Anirama sobre el problema del transporte en Canarias y decía soy absolutamente consciente de ello, no hay que ser muy inteligente por otra parte para ello, de los problemas de conectividad de las islas entre sí y de las islas con el resto de España y el resto del mundo. Nosotros vamos a plantear la quinta libertad del transporte aéreo europeo para Canarias y desde luego la política de tasas aéreas será diferente en los aeropuertos canarios. Señor presidente, déjeme decirle desgraciadamente lejos de la realidad, no se bonifican, no se prorrogó con la bonificación de las tasas aéreas para Canarias y la quinta libertad sigue siendo una promesa. Señor presidente, la bonificación que tenemos los canarios por residente del transporte aéreo llega al 50%, una cantidad de casi 180 millones de euros en los presupuestos generales del Estado destinados para Canarias, una cantidad importante y que nosotros siempre hemos agradecido, pero desde el 2006 hasta ahora, hasta el 2012 hemos pasado del 33% al 50% en esa bonificación, dinero público del Estado, pero los ciudadanos no han visto reducidas las tarifas con ese aumento del dinero público, todo lo contrario, año por año han ido aumentando las tarifas hasta llegar a las actuales que son casi insostenibles. Desgraciadamente esto es una práctica muy perversa para las compañías porque a 100 euros el Estado paga 50 euros, pero a 500 euros paga 250, con lo cual los grandes beneficiados evidentemente son las compañías aéreas. Me consta que el Gobierno ha hecho esfuerzo y ha licitado por 6,2 millones de euros las líneas de obligación de servicio público del Hierro Gran Canaria, La Gomera con Gran Canaria Tenerife y Tenerife Sur con Gran Canaria, pero es insuficiente. De la isla que provengo, señor presidente, del Hierro, aparte de la crisis que hemos pasado todos, hemos tenido una crisis sísmico-volcánica. En principio agradecer lo que me ha dicho y no decir que el Gobierno no ha hecho nada, ni el esfuerzo que está haciendo como usted ha dicho. Y sé el momento de gran dificultad que estamos pasando todos los españoles y que evidentemente hay servicios que van a mermar o que tienen que dejar de prestarse, porque es evidente que en estos momentos todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Pero creemos que en Canarias, y más en la isla del Hierro, yo creo que una isla singular y única porque creo que puede ser la más aislada en comunicaciones que puede existir en el territorio español, evidentemente, creo que hay temas como el transporte que son de vital importancia. Ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo y a lo mejor no hace falta económicamente aumentar, sino distribuir mejor esa distribución que tenemos a la subvención de los no residentes. Porque yo le digo, señor presidente, si vamos a la media peninsular, evidentemente, siempre aludo, pero es que es una realidad. Viajar desde Madrid a Segovia en el AVE cuesta 18 euros media hora de viaje. Entre Madrid, entre el Hierro y Tenerife, media hora de viaje, 168 euros. De 18 a 168, usted imagínese. Pero si vamos a Lanzarote, son 220 euros entre las mismas islas. Esos son los precios actuales del día a día. Pero cualquier ciudadano mañana puede comprar un billete para Canarias en tarifa reducida, y aquí lo tengo, 481 euros. Madrid, Tenerife, fíjese la casualidad, mañana, Madrid-Nueva York, también lo puse como ejemplo en esta cámara, 251 euros. 251 euros Madrid-Nueva York, pero el Hierro, Lanzarote, 220 euros. ¿Considera el presidente que esto garantiza la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan? ¿O que esto garantiza la cohesión territorial? Señor presidente, creo y seguro que usted lo comparte conmigo, que esto hoy en día es insostenible. Tenemos que buscar medidas para mejorarlo. Señor presidente, en el Hierro tenemos que desplazarlo por muchos motivos. Por motivos médicos. Para ir a un especialista médico tenemos que ir a Tenerife o Gran Canaria, con el coste de tiempo y dinero que se supone. Para trabajar laboralmente, muchos herreños se desplazan diariamente a trabajar en otras islas. Coste y tiempo. Para la educación, las familias de Reyes costean tres veces más que una familia de Tenerife y cinco veces más que una familia peninsular, porque la educación media y superior tenemos que salir de la isla del Hierro. Todos estos problemas que le planteo son los reales, señor presidente. Yo le digo que haga un esfuerzo y comprometase, como usted ha dicho y termine, señor presidente, una frase que me gustó hoy, que el Senado es muy importante decirle para algo. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. El Senado es importante en la Cámara Territorial y para hacerla valer, le pido a su gobierno y a usted como presidente que cumpla las iniciativas que aquí se han aprobado. Y son iniciativas que ha aprobado su grupo porque tiene mayoría. Y las iniciativas que aquí se ha aprobado con transporte y más a la isla del Hierro son medidas que todos los herreños hemos hablado y que creemos que mejorará sustancialmente, como los tres millones para el transporte marítimo, aunque no sea competencia del Gobierno del Estado, para garantizar que no nos quedemos aislados. Y la subvención hasta un 75% solo de un año en condiciones aéreas para salir de esa doble crisis que tenemos los herreños. Compromésate con esta Cámara, el Senado, señor Presidente, y termino con una frase que usted decía. Entiendo el transporte puesto allí, no llegan ni las grandes autopistas continentales, ni los trenes de alta velocidad, ni cosa que se le parezca. Espero, señor Presidente, que se comprometa usted con el Hierro y el Canario. Muchas gracias.